Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo a Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me encerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Entonces, uno de los doce, el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes a decir, que querría estarme. Si yo os lo entregaré. Así que ellos le asignaron, treinta monedas de plata. Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregarle. Gracias. 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 El primer día de los ácimos, los discípulos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el cordero de la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad, a casa de fulano, decidle, el maestro dice, mi tiempo ya está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos, en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Se entristecieron y comenzaron a decirle cada uno, ¿Acaso soy yo, señor? Él respondió, el que ha mojado conmigo la mano en el plato me entregará. El Hijo del Hombre se irá, como está escrito de él, pero hay de aquel hombre que entregará al Hijo del Hombre, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que iba a entregarlo, dijo, ¿Soy acaso yo, Rabí? Dísele Jesús, tú lo has dicho. ¡Gracias! 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 Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos, dijo, Tomad y comed. Este es mi cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego tomó una copa Dadas las gracias Se las dio diciendo Bebé todos de ella Es mi sangre de la alianza derramada por muchos Para perdón de los pecados Y os digo que desde ahora No beberé este producto de la vida Hasta que no lo beba con vosotros En el reino de mi padre Y cantados los himnos Salieron hacia el monte de los olivos Y Jesús les dice En esta noche Os escandalizaréis de mí Porque está escrito Heriré al pastor Y las ovejas del rebaño se dispersarán Después de mi resurrección Iré delante de vosotros a Galilea Pedro le dijo Aunque todos se escandalizaran de ti Yo nunca lo haré Yo te aseguro Jesús le dijo Esta misma noche Antes de que el gallo cante Me habrás negado tres veces Dísele Pedro Aunque tenga que morir contigo Yo jamás te negaré Y todos los discípulos Dijeron lo mismo Entonces va Jesús con sus discípulos A una propiedad llamada Getsemaní Y les dice Sentaos ahí Voy a orar Y tomando consigo a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a sentir tristeza y angustia Entonces Les dice Mi... Mi alma está triste Hasta el punto de morir Quedaos aquí Y velad conmigo Adelantándose un poco Cayó con el rostro en la tierra Y suplicaba Padre mío Si es posible Haz que pase esta copa de mí Pero no como yo quiero Sino como tú quieres Viene entonces donde los discípulos Y los encuentra dormidos ¿Con que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice a Pedro Velad y orad para que no caigáis en tentación El espíritu está pronto Pero la carne es débil Y alejándose por segunda vez Oró así Padre mío Si no es posible Que esta copa Pueda pasar Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Ni año Nó Dog Casi O S Cuando volvió, de nuevo los encontró dormidos Pues sus ojos estaban cargados Así que los dejó, y yéndose de nuevo, oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras Viene entonces con los discípulos y les dice ¿Dormís ahora y descansáis? Mirad, llegó la hora El Hijo del Hombre será entregado a pecadores Levantaos Vámonos Llegó el que me entrega Cuando aún estaba hablando, Judas, uno de los doce, llegó Acompañado de un numeroso grupo, armados con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo El que iba a entregar, les había dado esta señal Al que besé es el hombre Rendedle Acercándose a Jesús, Judas le dijo Salve, Rabí Y le dio un beso Jesús le dijo Amigo, amigo, a lo que estás aquí Entonces aquellos se acercaron Echaron mano a Jesús y le prendieron En eso uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada La sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja Vuelve tu espada a su sitio Dísele, Jesús Todos los que empuñen espada a espada perecerán Dísele, Jesús ¿Piensas que no puedo rogar a mi padre que pondría a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Mas como se cumplirían las escrituras De que así debe suceder En aquel momento Jesús dijo a la multitud Habéis salido a prenderme como a un salteador con espadas y palos Me sentaba a diario en el templo para enseñar y no me detuvisteis Pero todo esto ha sucedido para que las escrituras de los profetas se cumplan Me sentaba a la multitud Entonces todos los discípulos lo abandonaron Y huyeron Los que prendieron a Jesús Le llevaron ante Caifás el sumo sacerdote Donde los escribas y los ancianos se habían reunido Pero Pedro lo había seguido de lejos Hasta el palacio del sumo sacerdote Y entrando se sentó con los criados para ver el final Los sumo sacerdotes y el sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús Con ánimo de darle muerte Y no encontraron ninguno A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos Al final se presentaron dos que dijeron Este hombre dijo Yo puedo destruir el santuario de Dios Y en tres días edificarlo Y el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús No vas a responder nada ¿Qué es todo esto que estos hombres atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado El sumo sacerdote le dijo Yo te conjuro por el Dios vivo A que nos digas si eres el Cristo El Hijo de Dios Si, tú lo has dicho Dísele Jesús Pero yo os digo En el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder Viniendo sobre las nubes del cielo El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo Este hombre ha blasfemado ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora vosotros habéis oído la blasfemia ¿Qué os parece? Es reo de muerte Respondieron Entonces se pusieron a escupirlo en el rostro y a golpearle Otros a bofetearle Diciendo Adivínalos Cristo ¿Quién te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio Y una criada se le acercó También tú estabas con Jesús el Galileo Le dijo Pero él lo negó Delante de todos No sé de qué estás hablando Le dijo Cuando salía al portal Lo dio otra criada Y dijo a los que estaban ahí Este hombre estaba con Jesús el Nazareno Y de nuevo lo negó Con juramento Yo no conozco a ese hombre Poco después Los que estaban ahí se acercaron a Pedro Diciendo Ciertamente eres uno de ellos Tu misma forma de hablar es tu denuncia Entonces él se puso a echar imprecaciones Y a jurarles No conozco a ese hombre Inmediatamente cantó el gallo Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús Antes de que el gallo cante Me habrás negado tres veces Y saliendo afuera Lloró amargamente Llegada la mañana Todos los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo Celebraron consejo para darle muerte a Jesús Le ataron Le ataron Le llevaron Y entregaron a Pilato El procurador Entonces Judas El que le entregó Viendo que había sido condenado Fue acosado por el remordimiento Y devolvió Y devolvió las treinta monedas de plata A los sumos sacerdotes Y a los ancianos He pecado Les dijo Porque he entregado Sangre inocente Y a nosotros Respondieron Es tu responsabilidad Y Judas Tiró las monedas en el santuario Y se retiró Se fue de ahí Y se ahorcó Los sumos sacerdotes Recogieron las monedas Y dijeron No es lícito Echarlas en el tesoro De las ofrendas Porque son precio De sangre Después de deliberar Compraron con ellas El campo del alfarero Como lugar de sepultura Para forasteros Por eso ese campo Se llamó Campo de la sangre Hasta el día de hoy Entonces El oráculo Del profeta Jeremías Se cumplió Y tomaron Las treinta monedas De plata El precio Al que fue tasado Por los hijos De Israel Y las dieron Por el campo Del alfarero Según lo que Me ordenó El Señor Jesús Jesús Compareció Ante el procurador Y el procurador Le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Sí Tú lo dices Respondió Jesús Y mientras Le acusaban Los sumos sacerdotes Y los ancianos No respondió Nada Entonces Le dice Pilato ¿Acaso no oyes De todo lo que Te acusan? Pero él A nada Respondió Ni siquiera Una palabra Y el procurador Estaba muy sorprendido Era costumbre Del procurador En cada fiesta Liberar a un preso Que el pueblo Escogiera Tenían a la sazón Un preso famoso Llamado Barrabás Y estando reunido El pueblo Pilato Les preguntó ¿A cuál Queréis que Os suelte? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús Al llamado Mesías? Pues sabía Que era por envidia Que le habían Entregado A Jesús Mientras Pilato Estaba sentado En el tribunal Su mujer Le mandó Decir esto No tengas Nada que ver Con ese justo Porque yo He sufrido Mucho hoy En sueños Por su causa Pero los sumos Sacerdotes Y ancianos Persuadieron A la turba Que pidiese A Barrabás Y exigiese La muerte De Jesús ¿A cuál De los dos Queréis Que yo Suelte? Preguntó El procurador Respondieron ¿Qué voy a hacer Entonces Con Jesús El llamado Cristo? Preguntó Pilato Todos Respondieron ¿Por qué? ¿Qué mal Os ha hecho Este hombre? Preguntó Pilato Mas ellos Gritaban Con más fuerza Viendo Pilato Que nada Adelantaba Si no más bien Se promovía Tumulto Tomó agua Y se lavó Las manos Delante De la gente Yo Soy inocente De la sangre De este justo Les dijo Y es Vuestra Responsabilidad Todo el pueblo Respondió La sangre De él Sobre nosotros Y sobre Nuestros hijos Entonces Soltaron A Barrabás Y después De azotar A Jesús Se los entregó Para que fuera Crucificado Los soldados Del procurador Llevaron A Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la corte Le desnudaron Y le echaron Encima Un manto De púrpura Y trenzando Una corona De espinas Se la pusieron Sobre su cabeza Y en su mano Derecha Pusieron Una caña Se arrodillaron Frente a él Y le hacían burla Salve Rey De los judíos Le decían Le escupieron Cogieron la caña Y le golpeaban En la cabeza Una y otra vez Cuando se hubieron burlado Le quitaron el manto Y le pusieron sus ropas Y le llevaron A crucificarlo Al salir de ahí Encontraron A un hombre de sirene Llamado Simón Y le obligaron A llevar su cruz Llegaron A un lugar Llamado Golgota Esto es El lugar Del calvario Ahí Le dieron a beber Vino mezclado Con hiel Pero después De probarlo No quiso beberlo No quiso beber No quiso beber No quiso beber No quiso beber Una vez que le crucificaron Se repartieron sus vestidos Echando a suertes Y se quedaron sentados ahí Para custodiarle Sobre su cabeza Pusieron por escrito La causa de su condena Este es Jesús El rey de los judíos Crucificaron a dos salteadores con él Uno a la derecha Y uno a la izquierda Los que pasaban por ahí Le insultaban Meneando la cabeza y diciendo Tú Que destruyes el templo Y en tres días lo levantas Sálvate a ti Baja de la cruz Si eres hijo de Dios Igualmente los sumos sacerdotes Junto con los escribas Y los ancianos Se burlaban de él Salvó a otros Decían Y así mismo no puede salvarse Es el rey de Israel Que baje ahora de la cruz Y creeremos en él Él confía en Dios Que le salve ahora Si en verdad le quiere Ya que dijo Yo soy el hijo de Dios De la misma manera Los salteadores crucificados Con él También le injuriaban Desde la sexta hora Hasta la hora nona Hubo obscuridad Sobre toda la tierra Alrededor de la hora nona Jesús clamó Con fuerte voz Eli Eli Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban allí Decían Este llama a Elías Enseguida uno de ellos Corrió por una esponja Y la empapó de De vinagre La puso en una caña Y le ofreció a Jesús De beber Pero los otros dijeron No, déjalo ya A ver si Elías Viene a salvarlo Pero Jesús Dando de nuevo Un fuerte grito Exhaló el espíritu En ese momento El velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo La tierra tembló Y las rocas Se hendieron Los sepulcros Se abrieron Y los cuerpos De muchos santos difuntos Resucitaron a la vida Y salieron de los sepulcros Después de la resurrección De él Entraron en la ciudad santa Y se aparecieron a muchos Cuando el centurión Y los que con él Estaban guardando a Jesús Vieron el terremoto Y lo que pasaba Se llenaron De espanto Y exclamaron En verdad Este Era el Hijo De Dios Había allí Muchas mujeres Mirando desde lejos Las cuales Habían seguido A Jesús Desde Galilea Para servirle Entre ellas Estaban María Magdalena María la madre De Santiago Y de José Y la madre De los hijos De Zebedeo Al atardecer Vino un hombre Rico de Arimatea Llamado José Que se había hecho También discípulo De Jesús Se presentó a Pilato Y pidió El cuerpo De Jesús Pilato dio La orden De que se le entregase José Tomó el cuerpo Lo envolvió En una sábana Limpia Y lo puso En su sepulcro Nuevo Que había hecho Excavar En la roca Hizo rodar Una gran piedra Hasta la entrada Del sepulcro Y se fue María Magdalena Y la otra María Estaban allí sentadas Frente al sepulcro Al otro día Al siguiente De la preparación Los sumos sacerdotes Y los fariseos Se reunieron Con Pilato Señor Dijeron Recordamos que cuando Aún vivía Ese impostor Dijo A los tres días Resucitaré Manda que el sepulcro Quede asegurado Hasta el tercer día No sea que sus discípulos Vengan y roben el cuerpo Y digan después Que resucitó De entre los muertos La última impostura Será peor Que la primera Tenéis un guardia Pilato respondió Ir y asegurar El sepulcro Como sabéis Ellos fueron Y aseguraron El sepulcro Después de haber Sellado la piedra Y puesto un guardia Tenéis un guardia Milen Cuatro Dos Tapia T zumindest Dios Mi Gracias por ver el video.